¡Suscríbete al canal! ¡Te estamos con Estia! Dice, ¿qué es esto? ¿Hay algo... ¿Pasa algo raro, Kamisama, diosesilla? No, no pasa nada malo. Por cierto, he olvidado cómo quitar el, este... El HUD para poder crear mis capturas de pantalla. Este... Es muy rápido, es muy rápido. Esto... Su mejor ha sido más rápida. No es normal que alguien dé un salto tan alto en estadísticas. Sé que tiene mucha experiencia, pero no suficiente como para explicar esto. Esto seguramente... Kamisama, ¿qué pasa? Debe ser por culpa de esta técnica. Release, freeze... No sé, pero debo admitirlo... Que algo está dando vueltas en mi cabeza. Belcon... Tú... Tú eres mío, tú... Maldito tramposo... Bueno, tramposo, pero... Cheater se refiere más como engañador de cuando... Engañas a tu pareja. ¡Kamisama! ¡Kamisama, me duele! ¡No me pegues en la espalda! ¡Kamisama, me duele! ¡No me pegues en la espalda! Pero... Confianza y fuerza llevan a... Porque confianza... Sí, pero... Confianza y fuerza llevan a la arrogancia. La arrogancia conduce al descuido. Y eso resulta en la muerte. Eh... Quiero pensar que él no es ese tipo de persona, pero no puedo arriesgarme a esa posibilidad. No quiero perderte, Bel. Pero quizá, este... Traicione tu deseo de volverte fuerte si... Si me vuelvo demasiado protectora, sobreprotectora. Mmm... ¡Kamisama! ¡Yo quiero ser fuerte! ¡Kamisama, quiero volverme fuerte! Muy bien. He decidido, Belkun, confiar en ti. Incluso si tu deseo te lleva hacia... O sentimientos... Están dirigidos hacia la Valence, Fineswear, no sé qué. Es que ya nunca hice bien su nombre. Quiero darte una ayuda. Eh... Voy a mantener este... Este skill raro como un secreto. Y por... Ya que los dioses que aman las cosas raras seguramente te perseguirán. ¡Belkun! ¿Tienes que enseñarte tu estatus en un papel? ¡Ah! Sí, está bien. No importa, pero... Recuerden, suben los estatus, pero no al nivel. Así es. Es muy fuerte. ¿Tienes algo que me gusta? Tus... Tus estatus están subiendo dramáticamente, increíblemente rápido. ¿Sabes por qué? No, no... No lo sé, quizá. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué lo crees? No lo sé, quizá. ¿Eh? ¿Por qué lo crees? Bueno, es que anoche fui hasta el piso 7. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Estás tratando de intentar a tu suerte? Ni siquiera tienes el equipo adecuado. Lo... Lo siento mucho. Bueno, el caso es que por alguna razón estás creciendo demasiado rápido en estatus. Es como si tuvieras un equipo de crecimiento rápido. Ah, sí. Ah, ya veo. Es probable que te estés volviendo fuerte ya que tienes el deseo de volverte fuerte. Yo respetaré tu deseo e incluso te ayudaré y te prestaré mis fuerzas. ¡Kamisama! ¡Kamisama! ¡Diosesita! Pero... 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 Quisiera que me prometieras que serás cuidadoso y no actúes imprudentemente como anoche. Por favor, no me dejes sola. Sí. Entendido, Kamisama. Entendido, Kamisama. No te preocuparé ni te dejaré sola. Tienes que seré muy fuerte, pero... 絶対... No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Vas a ir al dungeon? Bueno, dime. ¿Irás al calabozo hoy? Sí. Ah... Pero antes de ir, hay un lugar que no hay que ir. Sí, pero hay un lugar al que debo ir primero. ¿Un lugar al que tienes que ir? Ah... Ah... Un poco de maldito. Tengo unas cosas que hacer. Hmm... Tu, tu, tu... Tu, 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 tu... En su armadurita. ¡Cyrsan! Tú eres... ¿Eh? No hay que pedirle. El fomo. Ah... Lo siento, pero aún no abrimos. ¡Ay! ¡Ella se ve muy hermosa! ¿Qué tal? ¿Mecesitas algo? ¿Necesitas algo? Ah, no... No, no soy el cliente. No soy el cliente. ¿Syrsan? ¿Syru Furouba-san? ¿Y también... Okami-san también... No, no soy un cliente. Este... Vengo a ver a Sir, a... Y a Flower y a la dueña. Lo siento, no entiendo. Acabo de mandar a... Fyrou y a... Mamma mia-san. Llamaré a Fyrou y a... Mamma mia. Ah... Siento una especie de... Intención asesina... Que me hablaba hacia mí. Debe ser mi imaginación. Debe ser mi imaginación. ¡Bell-san! Ah, Bell-san. Ah... Perdón昨天. No tengo dinero. Seguro... Disculpe... Por lo de ayer. Incluso me fui sin pagar. No... No... No hay problema. Estoy feliz de que ella se vuelve. No hay problema. Estoy feliz de que ella se vuelve. Lo lamento. Aquí está lo de la cuenta. Perdón, en verdad. Ah... Ah... Sí, vuelve al trabajo. Oh... Sí. Entendido. Sí. Agradecerle a Sidd. Agradecerle a Sidd. Ya que aquí el personal es bastante rudo. Incluyéndome a mí. La única razón por la que te perdonamos... Es porque Sidd nos pidió que lo hiciéramos. Que era como decirle que Chir salió al anta. Pero... No me hubiera conocido. De verdad. Ella te siguió pero supongo que no la viste. Ah... En el elfo que te acababa de abrir... En el elfo que te acababa de abrir... Incluso estuvo a punto de perseguirte con la espada en mano. Eh... Después de ver a Chir como se fue. El elfo que acabo de conocer Fue un relajo el poderla detener Lamento haber causado tanta molestia Muchacho, no tiene caso ser un aventurero que pretende ser alguien que no es ¿Qué? No importa qué patético te sientas o cómo se realiza la gente Si a ti te molesta, tienes que mantener tu energía en sobrevivir Ah, parece que sabe cómo me echa a correr Ah, no, sabe porque me fui corriendo Los verdaderos ganadores son los que permanecen en pie y vuelven aquí para festejarlo, ¿no lo crees? Ah, solo puedo decir gracias Me siento como una sombra en el fondo de mi corazón Como si la sombra en el fondo de mi corazón finalmente hubiera desaparecido Pondré todo en esta vida Sin ser, este, reclase Ay, ¿cómo se dice? Irresponsable Imprudente Bueno, como más obligado a decirte esto, jamás te perdonaré si te asesino Entendido Bueno, ahora vete porque tenemos mucho trabajo que hacer y nos estorbas Gracias, ya me voy Bueno, vemos qué misioncita nos dan Recuerden, aquí va a ser importante hacer un par de cosas Una, ir al mercado Mercado Ver si tenemos cosas para vender o no Tenemos que vender la daga No nos alcanza para nada más Ah, pero tenemos todo ese polvo de goblin Por ejemplo, podríamos venderlo Siempre me gusta quedarme a mínimo con 10 de algo Así que venderemos solo 10 Vendiendo También de este venderemos 10 Vendiendo Y de este venderemos solo 5 ¿Qué más podemos hacer? Ver qué nos vende Comprar Ya tenemos, creo que el arma más poderosa Pero no me alcanza de todas maneras Somos pobres con Bel Y... Pues ya Ahora podemos ir a otro lado Aquí ir a hablar con todo el mundo Así que vamos a hablar con este don Hola muchacho Tráeme Ay Ni me fijé Vamos a ver qué nos pide Muchacho, necesito 10 cuernos Serán suficientes para crear un solo breaker Bueno, el problema es que necesitamos esos cuernos Y luego venderlos Ah... Bien Estaba equivocando de botón Estaba equivocando de botón Vamos a tratar de vendarle Creo que tenía esas cosas No Ah, no, no tenía nada Bueno Vamos ahora a... La tiendita Ya habíamos ido ahí a hablar con... Pero vamos a hablar con Sir No nos dice nada Lamento molestarte Estos los vamos a pasar rápido Solo para no dejarlos pasar Por favor, vuelve Ahora podemos hablar con Mia Que es la mamá mía Supongo que después podemos hablar con Ryu Ajá Fíjense como Bell solo lleva este peto chiquitito Bien, ahora Vámonos a la familia No sé cómo estemos de puntos de habilidad Pero podremos intentar subir un poquito Tenemos 130 No nos alcanza para nada Este vale 200 Este vale 200 200 200 Y con Bell Si hay uno que dice Se obtiene el 10% más Entonces lo ideal sería juntar 1000 Para comprar este de una vez Y que de una vez nos vaya dando muchos puntitos extra Ahora no sé Este... Hablemos con Estia Estia Ahí lo pueden leer ustedes Yo lo leo muy rápido Pero no lo puedo traducir igual de rápido Ahora hay que ir al guild Y vamos a ver qué quest tenemos Bueno, primero hablemos con Eina Eina-san Te ves muy bien el día de hoy Ah, así es Alguien me ha hecho mejorar Cambiar mi forma de pensar Ya Este, ¿fuiste con esa chica? No, 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 eso no es eso Bueno, este, ahora Seguramente tenemos unas Cuestillas de Que no son de la historia Por lo que vamos a hacer una pausa aquí Y yo voy a Completar esos quests Y después volvemos para continuar En la historia, así que una pequeña pausa Pausa Bueno, pues hemos Hemos vuelto después de completar Todas las misiones del guild Y no solo eso, sino que también Mejoró un poco el status de Bell Y junto a mucho dinero Podríamos ir a la tienda Y comprarnos Incluso la nueva espada Más ultra mega poderosa Pero no tiene caso por ahora Ya que Oh, sí nos subiré bastante, ¿eh? De... Ah, bueno, pero la otra cosa es que Tienes que subirles la habilidad A qué tipo de arma utilizan Y creo que ahorita el que más alto tengo Es el de los cuchillos Pero por otro lado Podemos comprar la armadura más Poderosa Aunque eso significaría Quedarnos sin dinero Pero también como que Ya nos va siendo faltita, ¿no? Mínimo el chain armor Vamos a comprar el de la arma Que es la intermedia Y vamos a equipárnoslas Ya estamos más poderosos Y continuamos con la historia Ahora sí Vamos a... Vuelta al pueblo Y vemos la historia Esperemos no se alargue demasiado el video Pero si se alarga, pues espero lo estén disfrutando Estia, Eina Tully, Quest, Medical Earp Creo que ya tengo un montón, pero al fin hay que conseguirlas en el calabozo ¡Los festivales de la familia Ganesha son increíbles! ¡Guau! ¡Cuántos platillos y todos gratis! No me arrepiento de haber venido Y de haber traído, este, toppers, bueno, contenedores Espérame, Bel, hoy llevaré cosas deliciosas a la casa ¿Se mantendrá fresco? ¿Sería un desperdicio que me la llevara y que se echara a perder en el camino? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¡Eféistos! 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 ¡Vaya, vaya, me alegra de que te hayas presentado! Pero me alegra más que estés tan feliz como siempre ¡Eféistos! ¡La familia, la diosa y la familia, Eféistos! ¡Tutututututututu! ¡Guau! ¡Ha sido un éxito que hayas venido! ¿Qué? ¡Le voy a decir, pero no hay dinero que no hay que pagar más. ¡Pero si ya te he dicho que no te voy a prestar dinero! ¡S-Sikeno! ¿Pero si me parece que me parece que me haces un sueño de un sueño de un sueño de un sueño de un sueño? ¡Eféistos! ¡Ay, ay, pero qué grosera! ¿Casi me parezco de las personas que usan a sus amigos como si fueran alcancías o bancos? ¡Ahí, ¿no te acuerdas? ¿Cuántas veces no llegaste? ¡Ah, no tengo comida, no tengo casa, no tengo donde dormir, no tengo trabajo! ¡Uuuh! ¡Ay, no pensé que fueras a salirme con esto! ¡Oh, he perdido ante tus palabras! ¡Freya! ¡Ustedes se llevan bien como siempre! ¡Qué alegría! ¡Freya! ¿Por qué tú estás aquí? ¡Freya! ¿Acaso estás tú aquí? ¡Ahora! ¿Estás malo? ¿Qué? ¿Acaso interrumpo? ¡Freya! ¡Familia Mingotes! No, no es eso. Simplemente no se me da muy bien hablar contigo. ¡Uf, uf, uf! ¡Aなた me suena eso! ¡A mí me gusta ese lado tuyo! Bueno, ¿qué es lo que quieres a esta vez, Estia? ¿Acaso has venido a pedirme dinero? Nada de eso. Incluso ahora yo tengo una familia, también un familiar. Por cierto, aquí se ven como del mismo tamaño, pero Estia le llega como a la cintura de Festus. ¡Oh! ¡Es cierto! Es un chico llamado Mel, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Es un chico! ¡Es un chico! Sí, es incluso demasiado bueno para mí. ¿Hefaistos? ¿Hestia? ¿A mí me disculpa? ¿Qué? ¿Ya te vas? ¿Qué? ¿Ya te vas? ¿Tienes una cara muy rara? ¿Acaso tienes algo que hacer? Sí, sí. Había algo de lo que quería asegurarme y ya lo hice, así que... ¿Tienes una cara muy rara aquí? Pero no he visto que le hables o preguntes con nadie. A nada. Nada a nadie. Y también... ¿Tienes una cara que todos están aquí? Además ya me comí a todos los hombres que ya están en esta fiesta. Y ya saben a qué se les irá a comer. Bueno, nos vemos, Estia. Ahora recuerden que están inspirados en los dioses de diferentes mitologías. Obviamente Festus, aunque aquí es este mujer, es el herrero del Olimpo. Estia, la hija de Zeus, que es una de las chicas más castas, ¿no? Se supone la diosa de la pureza y la virginidad. Entonces, en cuanto Freya dice que se ha echado a todos los tipos de la fiesta, pues a ella le da como repugnancia. No puede... pero... pero aparentemente. Porque en realidad lo que le da son celos de que no puede competir contra la diosa de la belleza. Bueno... Pues ya va siendo hora de que me digas por qué querías verme. Bueno, es que hay algo que quiero pedirte. Heeeh... En este momento me voy a llamar y me voy a pedir otra cosa. Por lo tanto, me voy a preguntar. ¿Qué? ¿A pesar de todo vas a pedirme algo? Está bien, te voy a escuchar. Pues dime. No, 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 pero me presiones de esta manera, pero... Quiero... quiero que hagas un arma para Bel. Quiero que hagas un arma para mi familiar. ¿Ah? ¿Ahora? ¿Cuánto cuesta el ordenador que me gusta? ¿Sabes cuánto cuesta mandar a hacer un arma pedida a la medida? Lo sé, sé cuánto cuesta, pero... Si, entonces, por lo que no puedes pagar tus dinero. El problema es después de que esa manera. Ahora no debería pagar. ¡Pero te lo daré! ¡Es verdad! ¡Vaistos! ¡Es así! Si, no es ahora. Si no es en este momento, no servirá de nada. Por favor, te lo pido. Estos... De esta manera. Ya sé, Dogueza que es como... Hincarse hasta el piso. Es lo que hace... Bestia. Si puedes ir allí, no puedes concentrarme en el trabajo. Ah... Bueno, no puedo concentrarme en mi trabajo si estás aquí. Te lo pido. Te lo pido, Festus. ¡Muchas gracias! El tiempo de la fiesta siempre está llegando a la fiesta, y si terminas, no te vas a bajar la cabeza así. Vamos, me seguiste durante toda la fiesta, bajando la cabeza o haciendo una reverencia, incluso después de la fiesta. No importa cuántas veces me lo pidas. ¿Qué tal si te lo pidas? No importa cuántas veces me lo pidieras y yo te corriera, tú seguías pidiéndomelo, ¿en verdad? ¿Cuál es tu motivación? ¿Me escucharías, por favor? Aunque no te quiere escuchar, de todas maneras me lo vas a decir, ¿no? O te quedarás aquí por siempre. Una diosa, suplicándole a una diosa. Es uno de los rituales que abren a los sentimientos de la honestidad en tu presencia. Muéstrame tus sentimientos, Zestia. Sin decirme mentiras. Quiero ayudar a ese chico, quiero volverme fuerza para ese chico. Ahora, ese chico está cambiando. Se ha encontrado un objetivo y se ha encontrado un único objetivo. Y Bel-Kun se ha encontrado un camino muy alto y se ha encontrado un camino muy alto. Él está tratando de cambiar, tiene un objetivo y lo está tratando de seguir, pero es un camino difícil. Es un camino difícil. Es un camino difícil, por eso quiero ayudarlo, quiero un arma que le ayude a abrir ese camino difícil. Yo soy su diosa, pero no puedo hacer nada para él como una diosa. Y odio no poder hacer nada por él. Estoy tratando de cambiar. Entiendo. Bueno, pues dejaremos este video hasta aquí porque se está volviendo demasiado largo. Recuerden dejar un deliciosísimo like si les gustan los taquitos y los calabozos y las chicas en los calabozos. Y nos vemos en un próximo video de Danmachi. Le digo Danmachi porque el nombre completo en inglés es muy largo. Así que adiós. Chau, 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 chau.